Buenos días, espero de verdad que estén de lo mejor. Este es el segundo capítulo de la serie de Latinos Unidos. Y el día de hoy nos sentimos muy honrados por contar con, bueno, primero la presencia de todos ustedes y segundo, con la presencia de dos líderes extraordinarios que van a estar compartiendo su historia. Como notan, también hemos incrementado la capacidad de la sala para que esta vez nadie se quede por fuera. Así que espero que la capacidad de la sala, si es necesaria, o la cantidad de personas que se unan siga creciendo. Les cuento que vamos a estar oyendo el día de hoy de dos líderes extraordinarios. Primero, de Patricia Acosta. Ella este año cerró la calificación como Timelit Platino, cuatro estrellas. Ha sido Timelit por los últimos cinco años. Ella es miembro del Círculo de Excelencia 1. Tiene un negocio internacional, enfocado muchísimo en Colombia, pero con una organización que se extiende por toda Latinoamérica. Y tiene una energía increíble. Ella estudió administración de empresas. También se dedicó a lo que es bienes raíces en Estados Unidos. Seguramente les va a contar parte de su historia. Pero es una gran líder con una energía muy, muy contagiante. Y estoy seguro que van a ser inspirados por ella el día de hoy. Luego de ella vamos a escuchar de María Gracia Briseño. También es miembro del Círculo de Excelencia Número 1. Y ella es consultora de marketing estratégico por más de 20 años en Latinoamérica con su propia empresa consultora y como directora de inteligencia de negocios de la compañía de telecomunicaciones Verizon en Venezuela. Ha vivido en Estados Unidos ya por muchísimos años. Entiendo que por lo menos unos 10 años aproximadamente. Conoció el negocio en México y lo ha desarrollado desde casa en Estados Unidos también por toda Latinoamérica. He tenido el privilegio de ser gerente de cuentas de ambas de ellas. Y he visto no solamente el desarrollo de su negocio, que seguramente les van a compartir el día de hoy, pero también su desarrollo como seres humanos y el crecimiento que han experimentado al enfrentarse a desafíos en el camino y al superarlos con esa visión de liderazgo que solamente ellas tienen. Así que las dejo con ellas. Hola, Patti. Hola, María Gracia. Bienvenida, Patti. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, creo que ahora sí me escuchan. Alexito, si me puedes dar el video. Todavía está... Estoy sin video, Alex. A ver... Solo quítale la cosita a la cámara. ¿Cómo se llama? Un segundo. Make a host. Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y de verdad que esto es un sueño cumplido, que todos los latinos estemos unidos. Muchísimas gracias a Marilete por esta maravillosa iniciativa. Y bueno, para mí es un honor saludarlos aquí desde el sur de Colombia, donde me encuentro haciendo mi cuarentena, porque estaba Nueva Zelanda, y entonces tuvimos que regresar a último minuto, y obviamente por estas dos semanas no puedo ver a mi familia. Así que bueno, ¿qué momento tan interesante en el que nos encontramos? ¿Qué momento tan interesante en el que nos encontramos? Dicen que la crisis es donde nacen los grandes líderes, en la adversidad. Y este momento es un momento impresionante para que nosotros crezcamos en todas las áreas. Bueno, quiero contarles un poquito de mí. Como les decía, mi nombre es Patricia Costa, soy la última de siete hermanos de una familia como muchas en Latinoamérica. Una familia súper trabajadora. Mi padre fue independiente, pero cuando yo nací yo vi a un papá empleado. Y a una mamá que era maga repartiendo el sueldo de mi padre, y desde la casa hacía muchísimos trabajos. Y ellos son mis mayores mentores, porque a pesar de que no tuvimos mucha abundancia financiera, me dieron muchísima abundancia en el amor, que es uno de los sentimientos más poderosos, más grandes. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué harían y hasta dónde llegarían por las personas que aman? Y ese es mi porqué, mi familia. Y por eso decidí irme a la capital, a Bogotá, a estudiar. A pesar de que no había dinero, a pesar de que había muchas cosas, es de contraimportante que tú te decidas en qué es lo que quieres lograr, en qué es lo que quieres hacer. Me fui a Bogotá y me decidí a estudiar en una de las mejores universidades del país, porque quería un mejor futuro. No tenía el dinero, pero con un préstamo del gobierno lo hice. Así que cuando salí de la universidad, no solo tenía el título de administrador de empresas, sino una gran deuda. Y presenté entrevistas para trabajar, porque yo quería ahorrar dinero, y en realidad mi sueño era que quería ser emprendedora. Porque yo pensaba que como emprendedora iba a tener una mejor vida, y les podía dar una mejor vida a mi familia. Cuando quería hacer las entrevistas, todos me preguntaron si hablaba inglés. No hablaba inglés, no había estudiado en un consejo bilingüe. Así que ahí se me presentó otra oportunidad, otro reto. Recuerden, cuando se nos presentan esas cosas, no son problemas, no son dificultades, son retos que debemos pasar. Y ahí tomé otra decisión, que yo como sea me iba a estudiar a otro país inglés, para poder seguir avanzando. Y tomé la decisión, sin tener dinero, sin tener visa, sin conocer a nadie en los Estados Unidos, me decidí a irme a los Estados Unidos. Y allá, cuando me fui a los Estados Unidos, no fue fácil, porque tan solo me fui con 700 dólares. Entonces, no tenía dinero, no conocía a nadie, pero tenía mi objetivo claro, que es lo importante. Y allá tuve que trabajar muchísimo durante la mañana y la tarde, y en las noches podía estudiar. Así que en las noches, después de estudiar inglés, me decidí a estudiar negocios, mercadeo, alta creencia. O sea, yo quería saberlo todo acerca de negocios, quería prepararme. Realmente, para uno lograr lo que uno quiere, tiene que prepararse. Cuando terminé esos seis años de estudios y de ser empleada, me decidí ya abrir mi negocio. Intenté hacer algunas importaciones de artesanías de Colombia. No fue el negocio realmente, digamos, donde logré el éxito, sino las bienes raíces. Cuando entré al mundo de las bienes raíces, me empezó a ir súper bien. Y ahí conocí lo que era el éxito financiero. O sea, empecé a ver esa abundancia financiera, pero había algo que no me hacía feliz. Y era estar lejos de mi familia. Así que, con 12 años, le pedí a Dios una oportunidad. Una oportunidad para estar más cerca de mi casa. Pero yo no me quería regresar a Colombia. Yo quería una oportunidad que me permitiera vivir entre los Estados Unidos y Colombia. ¡Guau! También tienes que aprender a pedir exactamente lo que tú quieres. A la persona que tú creas, al universo, a la vida, exactamente lo que tú quieres. Y así, alguien que no me conocía, me habló de esta maravillosa oportunidad. Imagínense. Sí, señores, soy un contacto en frío. Así como Vito de Argentina y los Jordano, ¿verdad? ¡Increíble! Entonces, es recontraimportante que ustedes piensen a cuánta gente ustedes van a invitar durante estos días al negocio. Porque tú nunca sabes dónde está tu pinelí. Así que me invitaron a ver una demostración de un producto. Fui a la demostración. Yo pensé que simplemente me querían vender un producto. Pero ellos fueron muy buenos en el seguimiento. Me invitaron a otra reunión donde había un pinelí. Ahí entendí un poquito más el negocio. Pero alguien me dijo que fuera a conocer la compañía. Como yo estaba en Los Ángeles, fui a conocer la compañía. Y en realidad, allí fue donde yo vi no solo el negocio, sino el gran corazón de esta compañía. Y por eso yo quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan nuestra maravillosa compañía. Cuando yo estaba en la compañía, ahí tuve la oportunidad de conocer las historias de muchísimos pinelís. Y esos pinelís me inspiraron a yo también querer llegar a ser una pinelí. Y por eso me encantan estas conferencias. Porque ustedes van a escuchar de todos los pinelís latinos. Y de verdad estoy recontraemocionada de lo que está pasando. Así que bueno, ahí me decidí y empecé emocionadísima como todos comenzamos. En seis meses de estar haciendo el negocio, ya quería renunciar. Porque pensé que esto no era para mí. Yo pensé que esto era solo para los asiáticos. Yo recuerdo tanto que cuando yo fui a la compañía a ver la pared donde están todos los pinelís, todos eran asiáticos. Y eso me hizo dudar un poquito porque yo le dije, Dios mío, no hay ningún pinelí latino que lo haya logrado. Y ahí me dijeron, sí, hay dos pinelís. Y ahí conocí la historia de Leti, de Mari y de Tita. Y yo dije, guau, si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Y es lo que yo quiero que ustedes piensen. Si nosotros lo hemos hecho, ustedes también lo pueden hacer. Y ahí comencé a trabajar, a hacer caso, ¿verdad? Como uno dice, pero en realidad muchas veces no hacemos caso a lo que nos dicen nuestros patrocinadores. Y a los seis meses quería renunciar. Y llamé a mi patrocinador y afortunadamente él me recordó mi porqué. Es tan importante descubrir tu porqué y el saber el porqué de nuestros distribuidores. Porque con eso él me salvó. Él me salvó y me dijo, Patti, listo. Si quieres renunciar y volver a lo de bienes raíces y aprendes a hacer dinero, listo. Pero ¿cuándo vas a tener tiempo para tu familia? Y eso me hizo levantarme otra vez y volver al negocio. Y saben, muchas veces yo sé que ustedes piensan que las cosas en el negocio solo les pasan a ustedes. Pero eso nos pasan a todos. Esto es un proceso. Nosotros también recibimos muchísimos no. Dicen que la diferencia entre las personas que están en el proceso de acceder a Finely y nosotros es que nosotros hemos recibido más no. Pero recuerden, ese N.O. es una nueva oportunidad. Y cada vez que alguien nos diga, no, eso sea más, que nos dé más fuerza para nosotros. Y la única manera de demostrarles a ellos que están equivocados es logrando el éxito. Así que yo también pasé por ustedes por muchas cosas como llamar a mucha gente, que no llegaran a la reunión, encontrar a esa persona que uno dice, ¡Wow! Me encontré a Finely y después no te contesta. Todas esas cosas. Todo por lo que ustedes pasan también lo pasamos nosotros. Simplemente es un proceso. Y por eso es recontra importante aprender a amar este proceso, amar este camino, a disfrutar todos los días. Y después de esos seis meses, eso fue lo que empecé a hacer. Número uno, empecé a hacer caso. Empecé a seguir el sistema y empecé a disfrutar cada reunión. Me levantaba, como decían los fundadores, todos los días a ver qué vidas iba a cambiar. Y así fue un proceso súper lindo. Con subidas, con bajadas, como todo, como la vida. No es así. Y empecé a disfrutar ese proceso. Y así fue cuando llegué a hacer Finely. Yo siempre dije que cuando llegara a hacer Finely, yo me iba a ir a viajar por el mundo. Y efectivamente, eso fue una de las cosas que hice, gracias a esos maravillosos viajes que nos dan los que ustedes saben. Si logramos el Finely, ya podemos tener hasta tres viajes gracias al año. Y así, cuando me hice Finely, me casé. Hoy estoy aquí con mi esposo. Y mi esposo y yo nos fuimos a recorrer el mundo. Mi esposo, que en ese momento estaba haciendo su práctica en la NASA, decidió unirse a mí. Dicen que mi esposo cambió la N de la NASA por la N de Musk. Y imagínense, los dos nos fuimos a viajar por el mundo y a seguir ayudando a nuestro equipo. Así que, bueno, yo solo quisiera decirles, cuando llegué a... Lo más lindo de este negocio no solo ha sido todos los ingresos y todos los sueños que nos cumple, sino es la persona en la que nos cumplimos. Y no saben la alegría que a mí me da. Número uno, poder ver la sonrisa de mis padres. Eso lo vale todo. El yo poderle cumplirles a ellos todos los sueños ha sido algo increíble. Y no solo eso, sino poderle cumplir, ayudarle también a ayudarle a cumplir los sueños a mi equipo. Así que, en realidad, después de llegar a ese Finely y en el proceso, me siento tan agradecida porque esta compañía se ha convertido en parte de mi vida. Y, en realidad, todos los días le agradezco a Dios por la oportunidad de conocernos. Así que hoy, yo también les quería hablar a ustedes de que este es un momento perfecto. Porque, en realidad, como yo les decía, en la adversidad es donde vamos a saber de lo que estamos hechos. Y yo creo que esta es una oportunidad gigantesca, número uno, para aprender a ser agradecidos. Después del sentimiento del amor, si somos agradecidos, nosotros siempre nos vamos a sentir felices todos los días con los que tenemos y vamos a seguir luchando cada vez por ser mejores. Re contra importante líderes que siempre recordemos la humildad. Que no se nos olvide de dónde venimos. En realidad, debemos evitar ser, digamos, llegar a veces a esos engos que en realidad son, es lo que no somos. En realidad, tenemos que siempre luchar por ser auténticos y seguir siendo compactivos, bondadosos con nuestro equipo. Yo pienso que en realidad la competencia es con cada uno de nosotros. El reto es con nosotros mismos. Y todos los días nosotros tenemos que buscar dar más, ser mejores. Así que yo quisiera a ustedes retarlos a que estos días lo tomemos como la mejor oportunidad y que desarrollemos los mejores hábitos exitosos. Es una oportunidad increíble de levantarnos temprano, de leer, de prepararnos. En realidad, esto va a pasar, esto va a pasar, pero nosotros tenemos que prepararnos y cada día ser mejores. En realidad, en Nuskin sí podemos cometer errores, podemos tener fracasos, pero en Nuskin no podemos tener la opción de renunciar. Eso no es una opción. Los únicos que llegan a ser TINELIS, recuerden eso, que se graben esto por favor el día de hoy, son los que llegan a ser TINELIS. Y es de contraimportante, sí, en estos días que volvamos a recordar nuestros sueños, que tengamos claras nuestras metas, que desarrollemos ese creer todos los días, que aprovechemos a volver a pensar cuáles son nuestras prioridades, que nos volvamos a reencontrar en nosotros mismos, que en realidad descubramos nuestra alma, quiénes somos nosotros, pero que lo más importante, tomemos acción. Porque si no tomamos acción, no pasa absolutamente nada. Los sueños sin acción no son absolutamente nada. Y es ahora cuando debemos tomar acción, ahora que se está terminando el mes. Vamos con toda, vamos a hacer que Latinoamérica sea grande. La actitud es lo más importante. Tengo unas personas que pronto comenzarán, que están llegando a ser TINELIS. Y este mes me han llamado y me han dicho, Patti, este será nuestro mejor mes. Eso se llama actitud. Y la actitud es realmente lo que nos hace diferentes a los demás. Así que yo los quiero invitar a que tomemos acción. Y que no solo lo hagamos en este fin de mes, que está increíble con todas esas promociones que la compañía nos ha dado. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, son porque todos los días los managers, por todo lo que están haciendo por nosotros. Pero vamos a hacer que este 2020 sea inolvidable. Que nosotros digamos, wow, este año voy a lograr el TINELIS Platinum 4, este día es porque no. No, porque en realidad es lo que nosotros pensamos, es lo que tenemos en nuestra mente. Es la energía que nosotros, digamos, tenemos. Como lo llama Tony Robbins, se llama como el big stake, es como el estado de energía. En realidad, si nos levantamos con energía, si estamos positivos, si estamos agradecidos, recuerda eso, si estamos agradecidos, si cambiamos nuestras expectativas por apreciación, es realmente cuando empezamos a disfrutar la vida día a día, que es lo más importante, y ser felices. Así que yo solo quisiera invitarlos a que en estos días descubramos nuestro propósito real. Y yo creo que nuestro propósito real, como latinoamericanos, es poder ayudar a miles de personas. A miles de personas. Y así es que de verdad nuestros sueños se van a volver realidad. Tengan fe, tengan fe en ustedes mismos. Sean fuertes en su meta. Nunca cambien sus metas. Si no las logran en el momento que las deben lograr, solo cambien las fechas. Porque un día, ustedes se van a levantar y no van a creer cómo todos sus sueños se han realizado. Y no se imaginan lo que se siente realmente cuando tú estás cumpliendo lo que tú te has prometido. Éxito, para mí, significa que tú logres lo que tú has decidido. Para mí, poder realmente ahora tener la oportunidad de cuidar a mis padres no tiene precio. Se aprendí de Leti, de Tita, que tuvieron la oportunidad de cuidar a sus padres. Y también eso se me volvió mi sueño. Y eso, créanme, que no tiene precio. Y lo interesante de todo es que tu familia no solo se vuelve tu familia, sino también tu familia Nuski. Tu equipo, que es lo más importante. Y por ellos tenemos que darlo todo. Y así, un día te vas a despertar y vas a estar viajando con nosotros por todos los viajes del éxito. Y por todos los viajes de Tinelli. Porque sé que hoy todos los Tinelli latinos del mundo tenemos un gran sueño. Y es lograr más de mil Tinelli latinos y llegar a este billón de dólares que entre todos queremos lograr. Para todos sale el sol. Así que ahora vamos a trabajar unidos para lograr esta gran meta de Latinoamérica. Y solo les quiero recordar para terminar. Nunca se olviden. Nunca se olviden del TAR. Si queremos recibir, hay que dar. Yo hoy los quiero invitar a que sean embajadores del origen Chile. Créanme, la abundancia les va a llegar, les va a llegar por añadidura, como decimos. Es una ley. Así que yo me siento feliz recortarles nuestra visión que somos una fuerza del bien. Y que realmente, si seguimos esta frase con la que se creó Nuski, nada de lo malo, todo de lo bueno, en realidad vamos a crear una fuerza del bien gigantesca. Definitivamente juntos somos mejores latinos. Y vamos por todos. Porque yo sé que todos los que están aquí en la conferencia podemos lograr ser Tinelli y cambiar la vida de miles de personas en Latinoamérica. Los quiero muchísimo. Espero abrazarlos muy pronto. Y vamos con toda a lograr todos nuestros sueños y nuestras metas. Muchísimas gracias. 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 Mira, gracias. Cuéntame si... ¿Ya está tu micrófono abierto? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis latinos? ¡Wow! ¡Qué increíble! El shock de energía nos acaba de compartir Patti. Díganme si me escuchan bien. Excelente. Bueno, acá les transmito y les saludo con mucho corazón desde Miami, Florida, totalmente energizada por lo que es este encuentro internacional de personas que no se conforman, de personas que estamos en esta búsqueda, de personas que estamos viviendo ya lo que es el tránsito a lograr nuestros sueños. Quiero darles pues muchas gracias a todos los que fueron hacedores de esta iniciativa. Fíjense, ya tenemos más pasadas las 1.700 personas ahora mismo en esta conferencia y esta conferencia no es otra cosa que seguir caminando juntos en familia para poder abrazarnos porque nosotros como toda familia caminamos juntos por la bonanza, por la adversidad, por las subidas, por la bajada, porque entendemos que esto es para todos, que esto es un camino y que es sobre todo un camino transformacional. Bueno, primero que nada les comparto mi historia. Yo soy venezolana y llegué a vivir con mi familia acá en los Estados Unidos en el año 2008. Antes de eso, en el año 2005, habíamos tomado la decisión como familia de emigrar, salir de nuestro país Venezuela, buscando un piso más firme en los Estados Unidos para poder nosotros desarrollar a nuestros hijos y tener un poco de paz y tranquilidad para podernos enfocar en las metas de la familia. Y bueno, mi esposo se adelantó a esa tarea de buscar un camino legal mientras nosotros nos quedábamos en Venezuela buscando, pues manteniendo allí el empleo. En ese momento yo trabajaba para una compañía, una corporación de telecomunicaciones en el área que siempre me encantó y que la hice por más de 20 años, que es el área de asesoría del marketing estratégico. Una carrera fascinante que me dio muchísimas satisfacciones, pero que al mismo tiempo me mantenía mucho fuera de casa. Yo era de esas profesionales mamás que se sentía frustrada por no poder nunca llegar a tiempo para ver a mis hijos y una noche de esas en que volví a llegar tarde, me juré a mí misma que si tenía que empezar de cero, lo iba a hacer con tal de lograr balance en la vida, balance entre familia, vida personal y también la profesión. Y así fue como mientras mi esposo estaba acá en los Estados Unidos, yo estaba en Venezuela pensando qué es lo que voy a hacer cuando llegue a vivir allá. Y por supuesto que fue una crisis, la crisis de mi país, Venezuela, lo que detonó esa decisión. Y también fue cada momento de adversidad, de escasez, cada momento de sentirme impotente frente a tantas realidades. El cansancio extremo de tener que llevar sola una casa, una familia y un trabajo de 12 horas diarias, que me fueron enfermando, me fui sintiendo mal de mi cuerpo, mal de mi piel, mal del estómago, mal de todo. Todos esos caminos, todo lo que viví, qué era lo que iba haciendo, iba siendo más grande mi sueño. Nosotros en esas largas conversaciones de novios fuimos definiendo esa vida ideal, porque todo lo que estábamos viviendo tenía que ser por algo superior y mayor. Estamos convencidos de que había una luz después de ese camino tan fuerte. Y finalmente, pues encontramos diseñar en familia un sueño que en mi caso no era otra cosa que poder estar acá en los Estados Unidos con la libertad de estar a las 3 de la tarde en mi casa cuando mis hijos llegaran de la escuela. Y en ese sueño iban aderezándose la casa, yo me veía en un sofá blanco, yo me veía que estaban relajadas a las 3 de la tarde y llegaban mis hijos. Por supuesto, ese relax no iba acompañado de buscar un empleo o dos o tres, como toca mucho cuando uno es inmigrante. Así que yo decía, bueno, tengo que hacer un negocio, pero ¿cuál negocio? Si todos los negocios tienen riesgo y más cuando uno se muda a otro país que no tiene familia, como era nuestro caso, no tiene amigos y tampoco tienes el conocimiento del mercado o el dinero en abundancia para arriesgarlo en una aventura empresarial. Y entonces se me metió una idea loca en la cabeza de tratar de conseguir un negocio, una actividad que me permitiera pegarme a una tecnología ya yo había trabajado casi 12 años con empresas de tecnología. Hay una tecnología que si yo me le unía desde el principio, esa como pionera pudiera hacer mi home run financiero acá en los Estados Unidos. Y esa idea de conseguir una tecnología me empezó a obsesionar. Yo dije, voy a preguntarle a todo el mundo y así fue como 6 meses antes de mudarnos. Me hicieron una demostración en la vista del rostro con una máquina del tamaño de un teléfono celular, que ustedes saben cuál es, ¿verdad? El Fashion Spa. Y que me quitó, pues, la apariencia de mi piel cansada, arrugada, de mis líneas. Me dio una nueva vida. Años. Y se veía de verdad años más joven. Eso me hizo a mí pensar, caray, si esta tecnología le hace a todo el mundo lo mismo. Es algo que el planeta entero quiere. Y así fue como en mi cabeza se unieron. Esa idea de esa tecnología con lo que era mi experiencia con el teléfono móvil. Yo sabía que esto había sido algo muy costoso, solo elitesco, y que el virus es súper masivo. Esa visión que yo tenía en la cabeza fue comprobada cuando finalmente nos jugamos a Estados Unidos. Tuve la dicha de haber comprado un ticket para la convención anual del año 2008, y al ir y ver esa visión tan grande, me di cuenta, ¡guau! Esto es gigantesco, gigantesco. Pero fíjense qué interesante, voy a compartir un poquitico mi pantalla, si me permiten. Fíjense qué interesante de que justo en ese año, ¿verdad? Nosotros, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Nosotros vimos llegando a Estados Unidos en julio y en septiembre explota la mayor crisis de los Estados Unidos en 85 años. Aquella crisis, lejos de darnos un piso firme, nos muestra que estamos llegando a un país que se estaba desmoronando económicamente. Una recesión inmensa empieza en ese momento, y no solo eso, sino que todo el dinero de nuestros ahorros de Venezuela se cayó en la bolsa de valores en un solo día, a más del 70% de su valor. Nos quedaban solo dos cosas, o retirábamos ese 30% restante, o lo dejábamos allí, y vivíamos con lo poquitito que quedaba en una cuenta corriente. Y esa fue la decisión. La decisión fue no volver atrás, no quemar nuestras, no volver atrás y quemar nuestras naves. Allí, en medio de la crisis más grande de los Estados Unidos, comenzó mi negocio. Y así es por lo que dice Patricia, que esto es lo que pasa en las crisis. Cada crisis trae una nueva oportunidad. Yo fui a aquella convención y volví, pero mi esposo estaba todavía con la crisis en la cabeza. Se alaban los cabellos, se sentía culpable por haber jugado de país, porque habíamos perdido todo nuestro dinero de más de 20 años de trabajo. Se sentía impotente. Pero yo venía de ver una visión mucho más grande. Yo venía de ver una plataforma que podía servir como un portaaviones para nuestra familia. Entonces, entre la idea de aquella tecnología, que como me ven acá, esta fue la primera foto que me tomé haciendo el negocio cuando recién llegaba a los Estados Unidos. Y luego, que yo decía, esta plataforma ya le ha permitido a personas maravillosas, como mis propias personas, mis mentoras, que habían trabajado fuerte en negocio por pocos años y estaban viviendo esa vida de calidad. Yo venía de trabajar 20 años y nunca había llegado a esos niveles de vida. Entonces, ¿qué sucedió? Que mi visión y mi sueño eran mucho más grandes que toda la crisis financiera que estaba en los medios de comunicación. Y eso fue lo que pasó. Yo decidí no conectarme con los canales de noticias, no conectarme con las expectativas negativas en las cabezas de las personas. Estaba triste, sí. Sentía dolor por haber perdido los ahorros en la vida, sí. Pero en mi corazón vibraba la esperanza. Y entonces empecé a salir a este mercado a conocer personas, a hablar con personas. Y ¿qué me encontré? Muchas personas tristes, pero con ganas. Tristes porque habían perdido sus casas y con ganas de que esto pasara y de salir adelante. Yo no tenía una historia de éxito a cuesta. Yo lo que podía contar era mi ilusión. Y yo sé que hoy que tú me estás escuchando, tú tienes en tu corazón también una ilusión. Tú estás en esta llamada, tú estás en esta conferencia porque viste una visión, porque estás aferrado a un sueño que es absoluta y totalmente posible. Pero tienes miedo porque el entorno se está moviendo, porque nos han quitado el piso, porque cada vez que llega una crisis, es como si tú eres el centro del terreno, tú estás en tu tablero de ajedrez y te quitan el tablero y te quedas como en el aire. Pero déjame decirte algo, no estás en el aire. Tienes un piso debajo de ti. Solamente tienes que volver a dibujar tu tablero y pararte en el centro del tablero. Porque saben cómo yo me siento, saben cómo siento que estamos todos los que ya encontramos un camino, una plataforma y una tecnología para poder llevarle bienestar al mundo. Yo siento que nosotros tenemos una antorcha en la mano. Entonces, nos mueven el tablero y ¿qué quedamos? Todos, queda todo en oscuro, la gente empieza a buscar una luz y ¿a quién van a mirar? A los que tienen la antorcha en la mano. Si en esta crisis actual, todo el mundo busca mirar a los médicos que tienen la antorcha en la mano, también están buscando a alguien que les dé esperanza. Y eso es lo que nosotros somos y es lo que yo hice en aquel momento. Yo tenía tanta ilusión, pero también tenía corazón, para escuchar la tristeza, el dolor de las personas. Y al mismo tiempo, cuando ellos ya eran escuchados, entonces volteaban a verme y me preguntaban, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Y cuando me daban la oportunidad de contarles cómo estaba yo, entonces yo les contaba mi ilusión y los ojos me brillaban. Y creo decirles con toda la seguridad del mundo que esa fue la clave. La clave es que mi mirada hizo el cambio. Y dicen por allí que cuando uno cambia la manera de ver las cosas, las cosas que uno mira cambian. Y así fue la historia. Yo, por otra parte, soñaba con estar en mi casa y con hacer un negocio, pero obviamente lo que me quedaba era hacerlo, porque en aquella época no había redes sociales activas para negocio, era algo como todavía muy personal. Así que yo lo hice por Skype, lo hice por teléfono, y por supuesto, ¿para qué? Para poder ser una mamá presente. Y eso me marcó totalmente. Y era la mujer más feliz, aunque el dinero vino un poco después. El hecho de poder estar en mi casa a las 3 de la tarde, cuando mis hijos llegaban de la escuela, era una dicha tan grande que a mí me explotaba el corazón de emoción. Yo vivía emocionada, vivía con la piel erizada. Y entonces, por supuesto, salí a la calle y mi esposo me decía cuando llegaba, ¿y qué? ¿Vendiste? Y yo le decía, no, hoy no vendí, pero conocí a una persona que a su vez la pude ayudar con el tema de su casa, porque el día de ayer otra persona me había dado un dato de unos abogados que le pudieran ayudar con su casa. Entonces, me fui dedicando a conectar con el corazón de las personas, pero después de las 3 de la tarde, yo estaba en mi casa, en mi computadora, en mi teléfono, conectando con muchas otras personas. Mi esposo se une al negocio, cuando empieza a ver que este negocio empieza a andar, pero me empieza a dar dinero, empieza a dar más dinero que el trabajo que él pudo conseguir en medio de una recesión. Y allí me sugiere que tomemos en serio las videoconferencias. Hacemos entonces unas sesiones de todas las noches hacer videoconferencias. Y ya yo tenía un pequeño equipo, y ese equipo se prestó a dar una conferencia a una persona distinta cada noche. Pues déjenme decirles, lo que sucedió fue que pronto empezamos a abrir otros países, porque daba lo mismo si estábamos conectados desde Miami o desde otras partes del mundo. Y ese fue el comienzo de algo que yo no me imaginé, yo no lo soñé, pero un negocio internacional comenzó a expandirse. La compañía se fue yendo a Venezuela, Colombia, Argentina, luego pasamos a Europa, luego se abre Chile, se abre Perú, y todos estos países, y todos se iban abriendo, ¿cómo? Desde nuestra casa. Desde donde ustedes me están viendo ahora mismo, esta mesa, este mueble que ven a mis espaldas, es mi inmobiliario, de donde yo hice el negocio, en su gran mayoría. La gente me decía, pero ¿cómo hiciste para abrir un negocio internacional desde tu casa? Las redes sociales todavía no lo eran, pero hoy sí lo son. Y tú tienes esa plataforma que es totalmente gratuita para proyectar esa gran oportunidad de negocio. Entonces yo te pregunto, estás en tu casa ahora, ¿cuáles son los recursos que tú tienes? Primero que nada, tienes tiempo. Segundo, estás con tus seres queridos, estás protegido, te has resguardado. Espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Tercero, tienes un teléfono que tiene conectividad a internet, tienes el acceso a las redes sociales, tienes la posibilidad de apalancarte en una plataforma en más de 50 países, y a su vez, con un solo enlace, mandarlo a personas que están en cualquier parte queriendo utilizar nuestros maravillosos productos. Tienes la asesoría experta de muchos socios. Tú tienes todos los recursos en la mano. Quizás lo único que te falta es ponerte en acción. Y hoy es muy importante. Hoy es un día que puede ser para ti un pateaguas. Por si tú te empoderas de lo que significa la oportunidad que esta crisis nos brinda, cuando tú te empoderas de que no tienes que aprender a hacer un negocio, sino que llevas a un mentor al lado que ya está experimentado y que con todo su amor te va a guiar. Entonces, tú sabes que lo único que queda es brindarle al mundo ese talento que tú traes, porque cada uno de nosotros somos seres humanos absolutamente únicos y maravillosos, que traemos una serie de cualidades y talentos, que tenemos un corazón que puede conectar a todos los que están allá afuera, que están ahora mismo sufriendo, porque no pueden ver. Lo único que necesitan es ver que tú tomas acción, que tú avanzas, que en medio de esta situación, lejos de llorar, tú creces. Y créeme, en estas situaciones hay muchos que van a estar llorando, y mientras muchos van a estar llorando, otros se van a hacer y melis. Sí, melis, en medio de la crisis. Y déjenme decirles, en todo este proceso de expansión internacional, otra crisis importante afectó nuestro crecimiento, y fue el crecimiento, la crisis de Argentina. En aquel momento, las importaciones fueron detenidas por la presidenta de ese momento, y nosotros teníamos ya equipos, junto con otros líderes, equipos de distribuidores que no tenían el producto, ni pudieron cumplir sus promesas a los clientes. Fue un proceso de años, durísimo, y en medio de esa crisis, ¿qué pasó? Que nuestros socios, nuestros líderes, se hicieron más fuertes. Muchos se fueron, pero ¿quiénes se quedaron? Se quedaron, robusteciendo cada fibra de su cuerpo. ¿Por qué? Porque es exactamente en las crisis, es exactamente en las recesiones, en donde la fortaleza se mantiene creciendo. Hay que ser fuertes, hay que poner energía de contraflujo. Todo va para abajo, pues yo voy para arriba. Todo se mueve erráticamente, pues yo tengo un foco y una dirección. Todos tratan de decirme que no es posible, y yo digo, sí es posible. Y es posible porque yo lo creo, yo lo sueño y abro los ojos. Entonces, todo lo que queremos decirles ahorita, chicos, es mirada, la mirada hacia el cambio. Cosas gigantes suceden cuando tú te abres a tomar acción. No tienes que saber, no tienes que saber qué hacer. Esto es lo más bello de este negocio. Te vamos a acompañar. Las personas que te invitaron te van a acompañar. Y todas las cosas maravillosas van a empezar a suceder en tu vida. De hecho, no vas a dar crédito de todo lo que vas a ir viendo, porque todo eso te aguarda. Hay detrás de cada luz apagada, hay una luz al final del túnel. Camina el túnel. Los sueños se hacen realidad. Cada cosa que tú soñaste se va a empezar a dar solamente porque tomas acción. Y la primera acción que hay que tomar es aferrarte a tu meta. Tu meta es tu faro. Tú eres el caminante. Esto no es simplemente una meta en la vida. Mi meta era poder estar en esa casa propia, en ese sofá blanco, y por supuesto, acompañando a mi familia. Estas fotos cumplieron la primera parte de mis metas. Pero yo me encontré una y otra vez en ese proceso con mi misión. Yo entendí por qué cuando llegué a este país perdí mi dinero. Yo entendí que yo tenía que conectar de corazón con todos los que nos veían. Y yo sí traía la decisión y sí traía la emoción. Podía ser que no conocía el país. Podía ser que estaba recién llegada, que no hablaba el idioma. Podía ser que no tenía dinero. Pero tampoco tenía una trayectoria profesional aquí. Pero tenía lo más importante que hace falta, que era un sueño y una decisión. Esto es lo que ahora tú quieres. Si tú estás aquí, toma esa decisión hoy. Y cada meta, cada mes, cada cierre de mes, se transforma solamente en una oportunidad más de poner a prueba tu fortaleza, de amarrarte a ese sueño y que nadie los separe. Entonces, chicos, yo quiero decirles una cosa importante. Lo que el mundo necesita es tu historia de éxito. Aquí conseguí la foto de aquel viaje, Timelit, en donde Patty y yo fuimos celebradas como primeras Timelits. Las primeras Timelits, latinas de los Estados Unidos. En ese momento, toda la magia empezó a suceder. Ya no estaban solos nuestras patrocinadoras en México. Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, todo lo que vino. Señores, todo lo que el mundo necesita es nuestra historia de éxito. No tienes que saber, solamente tienes que actuar. Cree en ti, empodérate. Pídele a la persona que te trae este negocio, que te acompañe y toma acción. Gracias, mis latinos, por estar aquí. Gracias a Leti y a Tita por esta idea tan maravillosa de ponernos a compartir. Y termino con una frase de una gran amiga que fue quien me invitó a mí a este negocio. Y dice, ¿quién te crees tú para negarle al mundo tus dones y tus talentos? Gracias, chicos. Vamos juntos. Latinos somos más fuertes juntos. Y gracias a todos por escuchar y por prosperar en esta, más que en cualquier otra situación. Un abrazo a todos. Gracias, muchísimas gracias por tu participación, muy inspiradora. Y muchas gracias también a Patti por su participación el día de hoy. Bueno, eso concluye. Esta presentación hemos tenido más de, bueno, 1,796 personas último, 1,800 personas que se conectaron el día de hoy. Gracias otra vez. Nos vemos el día jueves a la misma hora. Saludos. Gracias. Gracias.